No sea de ese montón de gente que ocupa un espacio en las iglesias, pero no produce nada La palabra en sus vidas, siempre la misma forma de ser y es algo que no caracteriza a un discípulo Porque el Señor Jesús con su amor realmente transforma nuestro corazón y nuestra mente Amén Quizás me voy a, yo siento que no hermano, me voy a acabar con la voz Mejor nos cambiamos al otro porque siento que no mejoramos Uno, dos, tres, sí, ajá, mire ya aquí se nota la diferencia Solamente un poco más de volumen para no forzarme, bien Leemos entonces la palabra hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, correcto Leemos en el versículo 5 de manera antifonal, yo leo los impares, usted lee los pares Y así mismo hasta el final versículo 15 Le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber Y hacéis otras muchas cosas semejantes Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga padre o a la madre muera irrevisiblemente Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre Es corban que quiere decir, esta es una palabra hebrea Es corban que quiere decir, mi ofrenda a Dios Todo aquello con que pudiera ayudarte Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas hacéis semejantes a estas Y llamando así a toda la multitud les dijo Oídme todos y entender Todos en el 15 Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Padre, si alguno tiene oídos para oír Oiga, vamos a orar Padre, gracias le damos Señor por esta palabra Espíritu Santo le queremos suplicar Que pueda atar Señor los pensamientos Sentimientos de este inútil predicador Para que usted pueda bendecir Aquella alma sedienta Aquella persona, mi Dios Que viene queriendo ser un discípulo Más que un religioso Pido Padre por las necesidades De todo tipo que nos embargan Las espirituales, las materiales Las de enfermedad En el nombre poderoso de Jesús Señor Oramos por cada una de ellas Nombre por sobre todo nombre En el nombre de Jesús Quédese con nosotros Amén y Amén Podemos tomar asiento hermanos Errores de un religioso Este mensaje tiene como propósito Que podamos conocer Algunos de esos errores que comete un religioso Contra alguien que desea acercarse a Jesús Y practicar sus enseñanzas Más que los mandamientos de un hombre Hermano yo siempre digo O exhorto a los servidores Les digo hermanos Hagamos que nuestra iglesia sea diferente Estamos cansados Estamos hartos De tanta mala experiencia En otro montón de iglesias Ni un amén Si hermano mire Vemos tantas cosas Que se ven Por ejemplo Para mí me cae mal Que anden en chismes Si me cae mal Si usted Vio le consta Por favor Hable directamente con esa persona Pero apague los rumores Hombre Me entiende O sea Pero es muy difícil Vivir con esos Que no tengamos la capacidad De soportarnos Mire en esta Es la única iglesia Donde aquí nadie se cae mal Si Gracias a Dios hermanos Es tan tremendo ¿Y por qué? Porque el religioso Sabe que toda la vida anda Ya lo vamos a ver Sabe cuál es su hobby favorito El del religioso Criticar Amén Es entrando a la iglesia Mira No han puesto los aires Si usted Con un diario Se daba viento Allá en su país Hermano ¿Verdad? Mira el parqueo Hermano Si usted Allá en su pueblo Andaba en mula Si Mire Y usted no se acuerda Cuanto caminaba Para abordar el bus O sea Y entonces caemos Pero el religioso Su vida Toda su vida es Criticar Criticar Mira el vestido Como le queda al hermano Mira Mira como vino Criticar Esa es la vida del religioso ¿Dentro de qué? Una congregación Porque el discípulo No viene a fijarse en la gente Vine a adorar al rey de reyes Y señor de señores A la casa de Dios La adoración Y además A que Dios Hable a tu vida Esas son dos cosas Ese es el principio De congregarnos Yo siempre digo No pierdas Mire Que bonito es venir Elegante Decoroso A la casa de Dios Pero procura Por favor No impresionar Por fuera Que Dios Vea tu corazón Porque Dios No se fija En la marca de ropa Que andas Dios no se fija Perdóname No se fija Aunque le voy a caer mal Al religioso Dios no se fija Si tú vienes de largo Tú vienes de corto Vienes socadito Vienes aflojito ¿No? Lo importante es cooperando Dijen por ahí Aflojito y cooperando Entonces El religioso critica Si la persona Está en pecado Eso es lo primero Hermana Y usted Con su hombre Ya está a casa No fíjese Ustedes están Fornicando Eso es lo primero O sea Como que Hermanos Yo aprendí Y créanme lo de hoy Gracias a Dios Que cuando llegué A la iglesia Ese trabajo A mi pastor general Se lo dejó Al Espíritu Santo Él solo predicaba Pero la transformación No la dio el hombre Me la dio el Espíritu Santo Entonces Nos critica Y dice Es que en tu iglesia Son muy liberales Porque ahí permiten Hermanos Si es que Si nos vamos a la Biblia Jesús compartía Con todo tipo de pecadores El problema El religioso Es que Él critica A eso A eso viene A criticar Si la persona Está en pecado Dos hermanos Por ejemplo Leyendo Como se llama A los fariseos A los escribas A los saduceos Viendo ellos El comportamiento Imagínense Hay un hombre En una sinagoga Tiene la mano Así torcida Dicen la mano seca Pero está torcida Y le hacen la pregunta ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Imagínense hermanos Que nosotros Somos tan hirientes Que decimos Mira tu hijo Tiene una maldición Por tu culpa ¿Cómo mis hijos Van a pagar Por algo que yo hice Con Dios? La factura es mía No de mis hijos Pero nosotros No tenemos cuidado De hablar Ese tipo de cosas ¿Verdad? Entonces La gente critica El religioso Critica El estado Pecaminoso De alguien Como que ellos Fueran santos Y perfectos Si ellos también Vean la novela Hermano Miren Si no critican El estado Pecaminoso De alguien Critican Que día Se hizo el milagro De sanidad Ahí va un hombre Paralítico Que tenía como 30 años Y le dijo Toma tu lecho Y anda Era día sábado No se podía tener Una actividad Pero él Había sido sanado Y cuando le dice Miren Allá me hicieron El milagro En lugar De compadecer Y decir Al fin Mira te vas A poder valer Por ti mismo Ya no vas Te vas a arrastrar No sabe Que le dijeron Hoy es sábado Ese día No tenía que haber Hecho el milagro El señor Otro día Menos el sábado Porque el sábado No se trabaja O sea Que tristeza ¿Verdad? Que tristeza Que el religioso O sea Critica El día Que se hace El milagro Que tremendo Hermano Y sabe Que el religioso Critica Nuestra conversión Y usted Cuando aceptó Cristo Lloró No llore No vale esa Repita y llore Por favor Repita y llore Porque la conversión Usted tiene que sacar Lágrimas Y cuando usted Recibió a Cristo Se arrodilló No vale esa conversión Porque delante Del rey de reyes Tiene que doblar rodillas No fíjese Que a mí en un sillón Me sentaron No, no, no No era sentado Era de rodillas Y en que lugar fue No íbamos en el base Y una hermanita Me ganó Tampoco vale esa Tiene que hacerlo En la casa de Dios En el templo Del rey de reyes Y dice Vaya a la iglesia Y reciba a Cristo El religioso Y quien le ha dicho A usted Que usted va a llegar Hasta el otro fin de semana Para aceptar a Cristo Es en la oportunidad Que Dios te da Pero el religioso Es metido El religioso Anda criticando Nuestra conversión O sea El religioso Lo que hace Es criticar Y yo no sé Si estoy cayendo mal O bien hermano Pero De todo modo Ya pasó Tres de agosto Mire Predique El estado Pecaminoso A mí me dice Y usted ¿Por qué permite Que esa persona Que está en fornicación Predique Y a usted Que le importa Tal vez la persona Está en fornicación Pero usted también Es pecador Hombre En otra área O sea Seguimos siendo Si dice Pablo Que no hay ni un gusto Ni siquiera uno Ahora Esto hay que Aclararlo también ¿Verdad? No somos tolerantes De pecado ¿Ok? No El pecador Viene a curarse No a contaminar A otros ¿Verdad? Si el pecador Viene a Curarse Yo tengo problemas Del alcoholismo Vengo y que me ayude Dios No vengo Hey hermano Ulises Vamos a chupar No No yo vengo A tratar De salir De un vicio No a Invitar a otros ¿Amén? Entonces mire El religioso Juzga la espiritualidad Para él El religioso Según la posición Así es la santidad De la persona Mira El pastor Solo en el púlpito Se suben Los más Espíritu Flauticos Ahí hay un tal Helio Pinedo Ese hombre De volar Vos Mira Ese hombre De ser santo Cuidado Hermano Mira El pastor La directiva Son los más santos No me Santifique A nadie Santo Solo Cristo En la iglesia Del señor Y hermanitas Ustedes Nuevas O algo No se dejen Ir por la posición De los hombres No crea que Ay Mira 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 como canta El hombre Pregúntele A la hermana Vanessa Como es Él en la casa Ay mira La Joanita Ay como canta Pregúntele El papá Como se comporta Es que si Tenemos que ser Hermano Ay mira La hermana Irmita Mimita Le dicen O sea Andamos Santificando A la gente Bueno Con el pastor Si Mire Mire Como camina El hombre Andamos Santificando A la gente Por la posición Gran error Usted cree Que la posición Le va a dar Más santidad Usted cree Que el tamaño De la De la Biblia Le va a dar Más santidad La posición Delante De Dios Demanda Ejemplo Pero no te Da más Santidad Que vergüenza Para muchos Que ocupan Un cargo En una iglesia Porque las ovejas Le dan mejor Ejemplo De santidad Y que ni sirven Ni están involucrados Entonces Hermanos Nunca hay que olvidar Tres cosas La salvación La salvación No es por Lo que yo Hago Sino por La misericordia De Dios Por eso Dijo Jesús ¿Verdad? Perdón Pablo Explica De manera Magistral En la primera Carta De los Corintios Que si yo Hiciera Cualquier Cosa Le regalara Todas Mis riquezas A los Pobres Y no Tengo Amor De nada Me Sirve Y usted Sabe Que el Amor De Dios Ha sido Depositado En nuestros Corazones A través De ese Acto Genuino Que tuvimos De ese Encuentro Con nuestro Señor Jesucristo Entonces La salvación Jamás Va a ser Y usted Nunca Jamás Por sus Medios Podrá Alcanzar La salvación Por eso Dice No por Obras No por Obras Usted Cuando No hace La voluntad De Dios En el Caso De los Que somos Hijos En los Que ya Fuimos Constituidos Hijos Lo que Nos resta En la Vida Es Bendición Comunión Con Dios Pero usted No pierde La salvación Yo tengo Una hija Aquí Que es Esther Una Gran Santa Casi Monja En la Iglesia Y ella Cuando se Porta Mal Deja De ser Mi Hija No 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 deja De ser Mi Hija Entonces Hermano Por eso La salvación No es Por lo que Yo hago Lo que Somos Hoy Nosotros Algunos De los Que aquí Estamos Ha sido Por misericordia De Dios Los que Nacieron En este País Dele En gracia A Dios Que aquí Nacieron Los que Se vinieron Vía turística Por el Desierto Dele En gracia A Dios Que están Aquí Mire Sabe En Guatemala Hay mucho Centroamericano De Guatemala Que se Vienen Y no Hablan Español Hablan Su dialecto Y aquí Vienen A hablar Inglés Usted O sea Increíble Aquellas Personas Indígenas Y vienen Aquí Y usted Que fue A la universidad Y no le Entra El inglés Amén Hermano Hay gente Que no Conocen Ni siquiera La O Pero habla Perfecto Inglés No cree Que Es 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 Misericordia De Dios A usted Cuantas veces Lo agarró La policía Tomando Dame la licencia Y usted Al otro lado No aquí Estoy Atrás De vos Ah Perdón Y usted Sin papeles En este País Hermano Es No es La misericordia De Dios Deme un Amén Los hombres Macho Alfa Pecho Peludo Y usted Que le Ha hecho A su Esposa Y a pesar De eso Ahí sigue Con usted Acuerde Que es De la Época De las Ciegas Porque Las del Siglo 21 Son Ven Y han Avivado Mentira Si hay Algunas Brutas Así Hermanos Si Dios Si Dios Ya te sacó Del error Es para Que ayudes A alguien En la Misma Condición Si Dios Ya te sacó De algo De algún Problema Infidelidad Drogadicción Alcoholismo Cigarrillo Música Y Dios Ya te Liberó O sea No es Para que Tú te Sientas Más Santo Ahora Que el Que lo Sigue Practicando Es Para que Lo Entiendas Y le Digas Que así Como Dios Hizo un Milagro En tu Vida Lo Puede Hacer También En Él Para Testimonio No Para Presunción Pero Muchos Caemos En ese Error Vanidoso Donde Ya se Nos Olvidó Y Hoy que Gozamos De Maldominio Etcétera Y Cuando Vemos Que Alguien Lo Practica En lugar De Ayudar Entenderlo No sé Cuantos Aquí Alguna Vez En su Vida Pasada Tomaron Y Experimentaron Algo Que Se Llama Resaca O Como Conocemos En el País Goma Goma Estomacado Usted Entiende Ese Tipo De Persona Hasta Le Recomienda Tómese Un Mineral Con Limón Mire Ya Le Va Pasar Mire Yo He Conocido Personas Que Ha Sido Tanto El Exceso Que Para Quitarse Esa Cosa Tienen Que Volverse A Tomar Otro Trago Yo Siempre Guardo Una Gavetita Por si Un Hermano Viene Así Como Enderécese Hermanos Las Tradiciones No Santifican Quizás Definamos Mucho La Parte De La Santificación La Santificación Son Dos Términos Uno Apartado Para Dios Usted Ahorita No Tengo Un Bar Usted No Tengo Un Baile Usted Ahorita No Está Haciendo No Está Viendo Facebook No Está Pendiente En el WhatsApp Usted Está Apartado Para Dios Y La Santificación También De la Regeneración Que Es Un Proceso Todos Pasamos Por ese Bello Proceso Donde Le Entregamos A Dios Nuestra Vida Y Él Fue El Alfarero Y Nosotros El Bar Amén Muchos Acá Le Entregamos Al Señor Nuestro Corazón Con Raíces De Amargura Contra Nuestros Padres Contra Esa Persona Que Nos Fue Infiel Contra Esa Persona Que Nos Robó Con Póngale Todo Lo Que Usted Le Pudo Haber Pasado De Manera Hasta Injusta Pero Dios Sobró En Su Vida Usted Era Un Alcohólico Empedernido Este Su Mamá Sufría Por Usted Dios Hizo La Obra Pero No Las Tradiciones La Tradición No Santifica La Tradición No Transforma Algunos Creen Que Los Elementos La Ves Pasada Bautición Hermano Y Me Dijo Pastor Ahí Quedaron Todos Mis Pecados Miren El agua No Ahí Quedaron Los Piojos Y La Costa Que Tenía De No Bañarte La Tierra Pero Hay Gente Que Cree Que Los Elementos Santifican No Pastor A mi No Me Bauticen Agua Dulce En Agua Salada Para Que Me Despercuda Toda La Pecomenacidad No Le Digo Que La Ves Pasada Una Hermanita Yo Creo Para Mi Las Malas Enseñanzas Y Dunda Que No Le La Biblia Va Este Llega Y Dice Ay Pastor Mire La Casa Este Yo Veo Ojos Que Me Vean Me Estoy Bañando Y Yo Siento Que Me Están Capeando Me Dijo Y Ya Vio La Ventana Hacia El Vecino Tal Vez Hermanita No Me Dijo Yo Siento Que Son Demonios Luguriosos Me Dijo Yo No Tengo Marido Chiste Olo Para Que Bueno Entonces Mire Y Y Me Dice Y Me Dice ¿Puede Ir Usted A La Casa Si Por Favor No Vaya Olvidar El Aceite Ese Es El Problema Y A Mí Si Algo Me Molesta Es Esa Gente Fetichista Que Pone Un montón De Cosas En El Carro Que Creen Que No Hermano Si Jehovano Vigila En vano Vela La Guardia No Está En Los Ob Estos No Te Protegen Quita La Cruz Del Zapo Ese Vampiro No Se va A Meter No Es Es Creer Que Usted Dios Protegió Su Casa Porque Tiene La Biblia Abierta No Si Esa Letra No Se Hace Viva Sigue Siendo Letra Hay Que Darle Vida Hay Que Creerla Entonces Imagínese Creyendo Bueno Y Al Final Quiero Terminar Con Esta Maitra Y Le Digo Mire Hermano No Es El Aceite No Es La Sal No Es El Agua Es El Poder Y Autoridad De Jesucristo Para Sacar Esos Demonios Hermano Por favor El Crecimiento Espiritual Es Algo Personal Por Favor Preocúpese Por Su Salvación Y No Por La Salvación De Otro Por Favor Hermanos Sabe Que En Ocasiones Nuestras Opiniones Desaniman A Otros Que Están Queriendo Salir Aquí Hay dos Cosas ¿Verdad? Está El Que Quiere Salir Está El Sinvergüenza En Medio De Nosotros Que En Lugar De Ayudarle También A Salir Lo Invita A Que Vuelva De Donde Quiere Donde Ha Salido En Esta Iglesia Han Habido Sinvergüenzas Donde La Gente Está Queriendo Salir De Tomar Y De Aquí Lo Invitan Para Tomar Un Club Hasta Un Club Tienen Acomodan No Es Que Chelas No Es Que Chelas Acomodacion Punto Com Líder Celina Imagínese Hermano Entonces Mire Los Religiosos Se Habían Vuelto Tan Extremos En Su Purificación Porque Llegaron A Creer Imagínese Este Es El Principio Ellos Decían Que Si No Se Lavaban Las Manos Eran Inmundos Y Por Ser Inmundos Por No Haberse Lavado Las Manos No Podían Estar En El Tabernáculo No Podían Ni Si Quiera Comer Porque Estaban Inmundos O O Si Habían Y Esa es La Parte Que Yo No Quisiera Que Usted Caiga Ni Ser Un Libertino En Su Vida De Fe Amén Porque Mire El Que Es El Que Hay Un Libertino En La Vida De Fe Hace Año Yo Fui Me Invitó Alguien A Una A Comer Una Barbecue Una Yarda Me Dijo Pastor Tienes Si Ahí En La Neverita Me Dijo Hay Unas Coronas Y Unas Modelos Me Dijo Cuando Me Dijo Modelo Y Según Yo Pensé Que Modelos De Esas Así Vean Noventa Esenta Noventa Donde Están Le Dije Yo No La Chevecha Me Dijo No Le Dije Yo Le Digo Hey Brother Si vos Sos Pastor Pero No No Es Ninguna Me Pastor Pastor Ahora Imaginen Los Que Cantan Los Que Acomodan Los En Inseguridad Y Le Dije Que Sinvergüenza Hipócrita Sos La Gente Queriendo Salir De Eso Y Boja Solapadamente Haciéndolo Entonces Mire No Se Ni Por Que Lo Estaba Diciendo Hermano Pero Bueno Sigamos Entonces Llegaron A Creer Que Algunos Se Miran Fíjese Algunos Se Miran O Se Creen Que Están Cerca Del Señor Por Sus Palabras O Acciones Por Lo Que Dicen Por Las Acciones ¿Verdad? Hermano Créamelo Si Las Cosas Usted No Entiende Para Quién Las Hace Y Por Qué Las Hace Sus Obras Son Vanas Son Vanas Yo No Sé Usted Allá En El Cielo Que Salvo Es Salvo Pero La Biblia Habla De Premios De Coronas Y Usted Va A Llegar Si Yo Era El Líder De Alabanza A Tiki A Tiki A Tiki Traen La Gran Corona Esa Me Van A Dar A Mí Y Repente Va Pasando La Señora A Ella Se La Dieron Porque Ella Oraba Por Él Ella Doblaba Rodillas Por Él Ella Ayunaba Por Él Ruega Por Él Ruega Por Él Esa Semana Estas Dos Semanas Yo le Agradezco A Dios Por Tener Una Familia Que Le Gusta La Iglesia Mi Esposa Mis Hijos Le Digo Esther Están Lavando Los Baños Si Es que Es el Ministerio De Jóvenes Y Hoy Si Es que Es el Ministerio De Medias Y Mañana Y La Otra Si Es porque Jehová Rafa Sobre Lavando Los Baños Que Bendiciones le Esperan O sea Porque Cuando usted Sirve Y lo Hace De Corazón Bendiciones Le Esperan Y Por Eso Después Cuando Están Las Bendiciones El Que No Hace Nada Por Dios Un Gran Envidioso Pero Se te Olvida Que Ya Le Choleríamos A Dios Eso No Lo Lo Es Religioso Critica Las Bendiciones Pero Que Que Bonito Hermanos Por Eso Algunos Creen Que Si Usted No Lo Hace De Corazón Aquí Lavando Como Nadie Los Lava Aquí Su Servicio No Sirve Si Hermano Y esto va Para Todos Los Servidores Por Lo De Nuestra Iglesia Si Usted No Tiene Paciencia Y No Tiene Gracias Un Alto Pedante Quítese De ese Lugar Estorba O sea Sálgase Usted Solo Jálese La Orejita Así Y Sálgase O sea Por Favor Le Dije Estamos Cansados De Tanta Religiosidad Hipócrita De Tanta Iglesia Farsante Donde Se Creen Amos Y Dueños De La Iglesia Donde Humillan A La Gente Donde Se Aprovechan De Sus Puestos Donde No Tienen Educación Para Pedir Las Cosas A Mí Me Han Enseñado Que Las Cosas Se Piden Por Favor Y Me Han Enseñado Que Cuando Te Las Dan Después Se Dice Gracias Mire Yo Siempre Tomo Esta Ilustración Apaguen Quíten El Vibrador A Eso Mire Que nos Enseñaron Nuestros Padres Principios Hermano Principios Cuando su Mami Le llama Usted Tiene Que Decir Que Manda Mamá Hija ¿Qué? Chancleta Voladora Así No Se Contesta Hoy No ¿Qué onda Mamá? Pasó Loca ¿Loca Qué? Loca Tu Abuela Bueno Yo Jalí Loca Porque Me Jampé Con Tu Tata Pero Pero Ya Pasó Entonces Le decía Yo Por Favor Yo Quiero Que Usted Hermano Cada Vez Que Venga O En Su Casa Usted Sea Un Adorador De Dios Y Un Disípulo De Dios Amén Dos Cosas La Biblia Dice Por Su Fruto Los Conoceréis Y El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Mire Qué Bravo Ha Venido El Que Está La Par Suya Bravo Dile Calmate Quieto Deme una croquetita Por favor Tranquilo Tranquilo Y si tiene la palabra Una mujer Es una gata Mire Y angora Mire Que Tranquilo Amor Gozo Paz Qué hay Qué hay en su apartamento Qué hay En su apartamento Quién Lleva La Paz A través De Quién A través De Usted De Estar Echando La Culpa Al Diablo De Algo Que Él Ni Ha Hecho Ay Es Que El Diablo Usted La Diabla Amor Gozo Paz Paciencia Si Usted Usted Es un discípulo Usted Se llena De paciencia El matrimonio Requiere de paciencia Ser padre Requiere de paciencia Ser hijo Se requiere de paciencia Ser un servidor Se requiere de paciencia Ser pastor Se requiere Con unos hermanos Triple Paciencia Entonces mire Algunos errores Del religioso En primer lugar Mire el versículo 7 2 Aquí vamos a avanzar ya Identifiquemos esos errores De los religiosos Marco 7 2 Lo tenemos Dice Leamos Los cuales Viendo a algunos De los discípulos De Jesús Comer pan Con manos Inmundas Fíjese que Lo que se fijaron Se fijaron Que Porque hermanos El religioso Está pendiente De la vida De los demás Cuantos Cuantos Recuerdan A las que tenían Tiendas Dicen que Las que tenían Tiendas Siempre han sido Bien metidas Yo doy Ferman Había una señora Que me controlaba Yo llegaba a comprar Este Denme Porque yo iba a comprar Porque a mí me nacía No que me mandaran Oiga Voy a ir Yo le decía A mi esposa Pero por voluntad propia Y salía la señora Mire Anoche vino La madrugada Terminaba Sí le decía Terminaba Siguiente Mire Tuvo visita Antierva Sida Gente pendiente Mire Anoche le gritó La señora ¿Cuándo? A mí Si lo único Que los gritos De mi cara Son los míos Pero cuando Ella me está dando ¿Verdad? O sea Gente que está Pendiente Hermano Mire Yo no sé Por eso No sé aquí Cuántos dicen No es que Mire Yo no me pongo Estos zapatos Porque se van a fijar En mi dedo chiquito Que la uñita O sea No creo hermano No creo Eso es tal vez Los religiosos Que quedan Y dice Mire Y como viene Espere Espere Mire Y está No le ¿Qué? Señor Y su ceja real Él ha pintado No Que me enseñan A ver A ver A ver Quiero ver Y es faja O es cuerpo natural No Ceñe los zapatos Quiero ver la marca ¿Cuánto me? Ese era el religioso hipócrita ¿Verdad? Que está pendiente Hermano Está pendiente ¿A qué hora usted vino a la iglesia? Usted siempre llega tarde ¿Qué le importa hermana? O sea Usted no sabe ¿Verdad? Usted no Sabe Porque ese es el primer principio Yo me estaba Preguntando aquí Hermano Pues sí Porque esto de no lavarse Aparte De una tradición Pues es por higiene ¿O no? Pero para que estos discípulos No se hayan ido a lavar Algo circunstancial Pasó Pasó Que no dio tiempo Supóngase pues Que Vamos a evangelizar Termina el culto Y el hermano Está la comida ahí Y usted Y usted come así Y le sale El otro Ya ves Ya ves que no sos espiritual Porque no te lavaste Las manos O sea Algo tuvo que haber pasado Para que ellos No se lavan las manos Pero eso no significa Que no fueran espirituales Que no tuvieran comunión Con Dios Por eso Tenemos el primer principio Un error del religioso Es condenar a alguien De manera Ignorante Si no sabes No juzgues Si no sabes No juzgues Si no sabes La vida de la persona No juzgues No juzgues Religioso hipócrita Lo dice la palabra Yo no Yo te quiero en el Señor Amén Cuidado Cuidado Con opinar Sin saber Amén Cuidado 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 Y la vida Te enseña A vivir Lo que un día Condenas Cuidado La vida Da vueltas Y muchas veces El que escupe Para arriba Le cae en la cara Cuidado Cuidado Y condenas A alguien De manera Ignorante O sea Fíjese Nosotros los pastores Pero una me dijo Una amiga Bueno Fue una ex novia Me puso En el chat Bájeme Tus papás Te enseñaron A trabajar Y hoy Vos sos Pastor Ladrón Me dijo Cuando le he robado Yo esa loca Ella me robó Los besos A mi Que es diferente Ella abusó De mi O sea Imagínese Cuando te he robado Para que me digas Que soy ladrón Si me entiende Hermano Hablar de manera Ignorante A mi Me da risa Cuando Cuando Algunos me escriben Y piensan Que yo soy Maquinita de dinero Y cuando no les puedo mandar Ya te transformaste Es que tú Y digo Y supieras Que antes He comido Desgraciado Y hablan Por ignorancia Si El Miguel Carlos Los papás Hablas Por ignorancia Recuerda Que la justicia No está en tus manos Sino en las manos De Dios Si hay alguien Que está haciendo algo Dejárselo a Dios Vos no tienes que juzgar eso Que cuesta Si hermano Pero hay que aprender A dejar las cosas En las manos de Dios Hay cosas Que uno no las entiende Pero hay que dejárselas a Dios Para no pecar Entiende Para no pecar Por eso Cuidado El religioso Comete el error De condenar a alguien De manera ignorante ¿Por qué no le preguntaron A sus discípulos ¿Por qué no se lavaron las manos? Tal vez tenían un buen argumento ¿Verdad que hay jóvenes Que no se bañan No es porque no quieran Sino porque son cochinos? Hay que un argumento Es que hay jóvenes Que como cuesta Que se bañen hermano Anda bañate Ya voy a ir Ya voy Y así pasan tres días Ya voy Hermanos Hay jóvenes Que los boxers Los andan siete días No es mentira hermano De veras Si son cochinos Pero por algo Ha de ser Que lo tienen Tal vez no les ha quedado Tiempo de cambiárselo Bueno sigamos Pero miren Bien colaraditos Que pusieron los jóvenes ¡Ay me descubrí el pastor! Algunos errores peligrosos Condenar a alguien De manera ignorante Número dos Darle más valor A una tradición Que al propio Mandamiento del Señor Fíjense Estos fariseos Escribas Y saduceos Habían caído En el error No que la tradición Fuese mala Si no Pero le estaban Poniendo Sobre Los mandamientos De Dios Hay cosas Que son Transitorias Hay cosas Que no van a funcionar Para siempre Entonces miren Versículo 5 Le preguntaron pues Los fariseos Y los escribas ¿Por qué tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos Si no que comen Pan con las manos Inmundas ¿Por qué? Cuestionando Entonces le estaban Dando más Valor a la tradición De los ancianos Entonces miren Hay personas que Por ejemplo Hacen algo Sin conocer la fuente Usted no practique nada Si no sabe la fuente Amén Por eso Es que estamos llenos De un montón De iglesias Digo yo Ahí está Dios Pero tristemente Rodeadas E impuestas Con un montón De dogmas Un montón De cosas Extremas Por eso usted No haga algo Si no conoce La fuente Nosotros los cristianos Cuál es nuestra fuente De información espiritual La Biblia Busquemos Hoy me llegaron A decir unas hermanas Pastor mire Y donde aparece la Biblia Que antes a la mujer Y a los esclavos Le horadaban las orejas Porque antes eso Era para un esclavo Los judíos El pueblo hebreo Que pasó en Egipto Cuando venían de regreso Todos venían con aretes Y ahí Aarón Cuando les pidió Que hicieran El becerro ¿Se acuerda? Vaya Tráiganme sus arcillos Y todos empezaron A quitarse Antes era normal Verse así Mariquita Con los dos aritos Y era normal hermano Si Bueno sigamos Porque otros Hasta se movieron Bien raro Vamos a ver Entonces mire Entonces Les daban valor Los que hacen algo Sin conocer la fuente Los que hablan Y defienden algo Sin conocer la fuente Por favor Lo que usted defienda Encuentra en la palabra de Dios Y Con una correcta Interpretación bíblica Porque si no Usted está defendiendo Mire Hay gente Una vez yo me fui A cortar el cabello Y era uno De estos personas Que son sabáticos Y me empezó a decir ¿Y usted qué decía? Por la gracia de Dios Yo también Ay que bonito Le digo Que bendición hermano Si me dio Pero la Biblia dice Que no hay que trabajar El sábado Me le quedé viendo yo Ya te puse mi cabeza En tus manos ¿Cómo así? Le digo Mira sabes Cuál es el problema Tú quieres vivir En la ley Y en la gracia Ese es tu problema Que estás queriendo Interpretar Los mandamientos Que son buenos Y beneficiosos Para el hombre Pero Hermanos Jesús nos dijo Que si nosotros Cumplimos dos mandamientos Ya le hicimos En nuestra vida espiritual Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Ahí ya le hicimos hermano Ahí usted Ya la hizo con Dios Pero bueno Entonces Mire En tercer lugar Para que no nos coma Mucho el tiempo Dijimos Uno de los errores Del religioso Es condenar a alguien De manera ignorante Dos Darle más valor A una tradición Que al propio mandamiento Del Señor Tres Vivir cuestionando La vida de los demás Mire el versículo Siempre 5 Siempre en el versículo 5 ¿Por qué tus discípulos? Hermano ¿Por qué tus discípulos? Estaban pendientes En la vida de los demás ¿Por qué un religioso? Vive cuestionando La vida de los demás Nunca le han dicho ¿Y vos por qué vas a la iglesia? Y a vos ¿Por qué el pastor Te dio el privilegio ese? Ya voy a hablar con él ¿Oís? Porque la gente Toda la vida Vive cuestionando El religioso Perdón Hermano Que no se le olvide Dios ve el corazón ¿Qué ve Dios? Corazón ¿Qué ve Dios? Dios no ve las capacidades Dios no ve santidad Si ni somos santos hermano Santo es solo Cristo Dios ve el corazón El corazón contrito y humillado Atiendes tú Dice el Salmo No rechazas Dios ve el corazón Me acuerdo en la elección de Samuel ¿Se acuerda? De David Que llegó a la casa de Isaí ¿Dónde están tus hijos? Le digo reúnelos Porque él sabía que de ahí Iba a ungir el futuro rey Y cuando vio al primero Grande así Tipo Sarki Grande Alto Ese es el rey Dijo No canta mal a 503 Aparte no Llámame a otro pues Y salió Miguel Morán No es tacaño Apartarlo no sirve Para el misterio Y pasó el tercero Y dice que no se Y todavía le pregunta Y le decía a Dios No Y cuando fue el último Que ni estaba en la reunión Porque andaba cuidando Las ovejas No estaba Ni lo habían invitado Él pasando iba Y le dijo Dios Ese es Y Samuel se quedó extraño Le digo ¿Y por qué él? ¿Cómo se llama? Edwin David Le dijo David Y le dijo Mire Ustedes los hombres Ven el exterior Yo veo el corazón Nosotros queremos Medir las cosas Por eficiencia En algunos casos Es bueno Y en otras cosas Nos perdemos Fíjese que cuando yo Estudié en el seminario A mi el Señor Me dio grandes lecciones De humildad De andar Quitándome Juzgar Lo de afuera De la gente Había un hermano Que nosotros Nos daba Histó de la iglesia Y le habían puesto Sopepito Él no sabía Porque a todos Los dormía Había una Una como pastilla Así Nerveza Que usted la tomaba Y se dormía Ah pues así Le habían puesto Él no sabía tampoco Entonces Y cuando Nos íbamos a escribir Nadie quería Nadie Y yo no Él no Y bueno Yo como era nuevo Yo ni lo conocía Me iba a escribir Bueno y cuando Llegué el primer día Bien dormido yo Y yo dije Yo dije Ah aquí a perder El fíjese Aquí a perder El tiempo Vengo yo Si mi tiempo Es valioso Entonces me dijo El señor Cállate bruto Me dijo Yo te he traído Aquí para que aprendas Mira vos ves Lo exterior Ese hombre está ahí No por las capacidades Que te satisfagan Pero el corazón Que este hombre tiene Vos no lo tenés Me dijo Entonces fue la lección Que yo aprendí Bueno muchas veces Usted se puede Menospreciar a muchos Pero Dios Lo hace mejor Tiene mejor corazón Que usted Bueno sigamos Pues bien serio Los veo Todo arrepentido Tiene derecho Al perdón de Dios Hermano Todo arrepentido Tiene derecho Al perdón de Dios Y le voy a agregar A la restauración De Dios El perdón es bello La restauración Es compleja Porque no es fácil Hermano Usted vive De la opinión Verdadera De la gente Allá va Aquel Que se metió Con la Ahí va a ver Y usted no puede decir ¿Dónde? Mentira Te voy a demandar Si es verdad Allá ve ladrón Ve Y es verdad Bueno usted Yo no puede decir Allá va a ver Allá ve el adulto Y hay un montón de cosas Pero la restauración Un arrepentido Encuentra perdón Y restauración de Dios No es fácil Las consecuencias Pero encuentra Hermano Por favor Respeta Oye bien El deseo de Dios Al restaurar a alguien ¿Me está oyendo? Respetemos hermano El deseo de Dios Cuando Él quiere restaurar A quien Él quiere Dios restaurar a David Dios perdonó a Pablo Y Dios nos ha perdonado A nosotros No se meta No se alegre El que no es con nosotros Es por nosotros Dios no se alegre Ustedes No se meta No se amarguen No se contamine Por favor Respete el deseo De Dios Cuando Él quiere Restaurar a alguien Yo no entiendo Por qué esa persona Hasta ahí sigue No se amargue Respeta el deseo De Dios En cuarto lugar Pues lo veo Bien espiritual No religioso Miren el versículo 6-7 Respondiendo Él les dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Como está escrito Y esto quiero que lo leamos Este pueblo Este pueblo De labio me honra Más su corazón Pues en vano me honran Y que dice ahí Enseñando como doctrinas Mandamiento Enseñando como doctrinas Mandamiento Hermanos Un religioso Mire El error Del religioso Es ser bueno Con la boca Pero malo Con el corazón El religioso Es bueno Con la boca Pero realmente No compagina Con lo que hay En su corazón Tiene un corazón Distante Para con Dios En lugar de Conocer Y enseñar A Dios Enseñaban Mandamientos De hombre Mire hermano Le voy a explicar esto A mi me encantó El apóstol Pablo Como logró Separar Lo que es La cultura Con la parte espiritual Que es algo Que muchas veces Nosotros Nos cuesta Porque creemos Que la parte cultural Te da un principio Espiritual Se lo voy a poner así Para que me entienda Mire En Alemania Los cristianos Es normal Tomar cerveza ¿Me está oyendo? ¿Cuántos quieren ir aquí A Alemania? Es normal Es normal Es normal Allá Es normal Que Pues una bebida Sí Allá Los pastores A ver cuando hacen Un congreso de pastores Por allá Es normal La gente No se espanta ¿Verdad? No se espanta Porque es Una bebida cultural Así como el vino ¿Verdad? ¿Cuál es el problema De usted? Usted no se toma Una copita Usted se toma Toda la botella ¿Amén? A usted le gusta Sentir ahí El pegón Pues ya Vamos a bailar Pues chepe Vamos Vamos Ese es el problema ¿Verdad? Si Ahora Por eso Fíjese Hablamos Hermano Fíjese Cuando salieron Los judíos Dice ahí Aarón Tráigame todos los salcillos Dice que se los entregaron Las mujeres Los hombres Y los niños Los niños Venían perforados O sea Había sido parte De la influencia egipcia Ahora Si nos trasladamos Nosotros aquí A Estados Unidos Hay cosas que son Cultural Y la gente Las ve Normales Y cuando hay Ignorancia Diga ignorancia Cuando hay Ignorancia De ciertas cosas Uno las hace Y no cree Que está ofendiendo Ni a Dios Ni al prójimo ¿Verdad? Yo no sabía Hermanos Que Dios Condenaba mucho La infidelidad No sé aquí Cuántos fueron Bastantes novios O hermanitas Que andaban Con uno Dos Que tres Cuatro Cinco Nadie Ok mire Entonces Yo no sabía Ahora cuando yo Me hago cristiano Yo le pido Perdón a Dios Por todas esas Que dejé así Llorando por mí Cola hermano Pues yo no sabía Yo no sabía Hay cosas que uno hace Por ignorancia Entonces Y cuando Porque sentimos La necesidad El ignorante También siente También siente La necesidad Que usted tiene De Dios Y llega A una iglesia Hipócrita Donde hay ciertas Cosas que yo hice Porque no sabía Vaya Pongámonos así Todavía más Espíritu Flautico Pues Los famosos Tatuajes Estaba retorciendo Ahí la piel Ay pastor Calme Usted lo hizo Usted no sabía ¿Verdad? Usted yo Yo no sabía Yo andaba Y otros todavía Se van al mundo Y se hacen eso Mire pastor Yo me hice un solecito Pero así Allá al final Mira Allá un solecito Sole, solecito ¿Me entiende? Pero yo no sabía Que eso Y empieza ¿Verdad? Ahora yo pienso Que cuando ya Conoces Y quieres hacerlo Entonces ya ahí Te sientes confrontado Pero cuando yo Yo ciertas cosas Que hice Mis hijas me molestan Me dicen Papá y vos te pusiste Jarito Ay si Le digo yo Mira Aquí tengo La cicatriz Pero ya salí Desagueyada Le dije ¿Me entiende? O sea Yo lo hice Yo no sabía Hay cosas Le compartí Con una hermana Y dijo Mire fíjese Hay cosas Que yo debo De meditar Que si van a ser De estorbo A un pequeño En la fe No lo tengo que hacer O sea Yo tengo que sentir Una responsabilidad Si Mi testimonio Tiene que ser responsable Porque yo puedo Motivar a otro O lo puedo alejar O lo puedo Incitar a que haga Lo que yo No es correcto Que hice Pero hablemos Estamos en el punto Es de la Ignorancia Cuando uno No sabe Amén Yo los veo Los veo Discípulos hermanos Entonces Mire Ellos eran buenos Para hablar con la boca Pero malos Con el corazón Porque de que te sirve Le decía yo Andar un buen saco Una gran biblia Tener un gran cargo Una gran placa Si sos el sepulcro Más blanqueado De la iglesia Porque aquí no haces Pero en tu casa Haces muchas cosas ¿Sí o no hermanos? Ay Digo que No se No entienden Mi mamá Aquí levanta La mano En la iglesia Oshana Oshana Y en la casa Chepecha Chepecha Es cierto hermano O sea El niño dice Bueno Se lo voy a decir Según mi pueblo ¿What? Por eso Usted como padre Quizá le esté enseñando A sus hijos A practicar tradiciones En lugar de practicar La palabra de Dios No hermano Las tradiciones no salvan Las tradiciones no transforman La palabra tiene poder En la vida del cristiano Y para terminar Que esto es algo que Ya lo he vivido yo Tristemente Ya he cometido el error Sería Mira el versículo Del 9 al 11 Les decía también Bien invalidáis Los mandamientos de Dios Para guardar Vuestra tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre o la madre Muera irisiblemente Pero vosotros decís Basta con que diga Un hombre al padre O a madre Es corban Que quiere decir Mi ofrenda a Dios Que todo aquello Con que pudiera ayudarte En quinto lugar hermanos El error de un religioso Es que no conocen La justicia Y la misericordia La justicia Es hacer O dar lo correcto Amén Esa es la justicia Esa es la justicia Por ejemplo Por eso se ha fijado usted Que en la En la En los En los Los abogados No abogánster Los abogados Tienen un símbolo De una mujer Con una espada Una balanza Y está así Así tapada Ciega como las hermanas Enamoradas Así Así ¿Ah? ¿Verdad? Porque ellos van a ejercer La ley Sin distinción Es para Todos Y de manera Justa De manera correcta Aquel famoso dicho ¿Verdad? O todos en la cama O todos en el suelo ¿Verdad? Entonces Mire Hay un proverbio hermanos Proverbios 3 3 Nunca se aparte de ti La misericordia Y la verdad Escríbelas En la tabla De tu corazón Así dice Nunca se olvide Nunca te Nunca se Nunca se aparte de ti La misericordia Y la verdad Escríbelas En la tabla De tu corazón Un joven Que me estaba Fregando El ministerio De jóvenes Tenía una subrelación Él tenía 29 años Y estaba metiendo Con una niña de 14 Entonces Ya le había dicho yo Que no podía Cometer ese tipo De tontería O sea Un joven Un líder de jóvenes Tiene que pagar Un gran precio Anotá a Helio O sea Porque hay que tener Mucho cuidado Hay que ser ordenado Porque le estamos Porque le estamos enseñando A la juventud A ser mejor No a seguir Tus tonterías Entonces Me hizo una cosa Y me lo mandó El director De misiones Entonces cuando Al nomás Yo lo recibí Le puse Las condiciones ¿Sos soltero? Puede ser que aquí Este Tengas el amor De tu vida Pero por favor No puede ser Ni menor de edad Y en segundo lugar Cuando vos sepas Quien es Me tenés que informar Porque hay noviazgos Que yo soy el último En darme cuenta Pastor Ya llevo ocho meses Intentando a ver Si lo hacemos O sea Si ocupas un cargo En la iglesia La comunicación Es muy importante ¿Amén? Bueno Pues hizo todo lo contrario El desgraciado No Helio Hermano Estoy hablando De la iglesia anterior Entonces Cuando me di cuenta De eso Mire Me indignó tanto Semeante Bruto Y iba A la central A hablar con el director De misiones Le mire Si desgraciado Mire lo que Menciéndeme Salud Dinero Y no sé Que más Y desgraciado Y iba en bus Y ese día Tocaba leer El proverbio 3 Y me puse a leer El proverbio 3 Nunca se aparte De ti La misericordia La verdad Escribe en la tabla De tu corazón Yo iba con el hacha Hermano A quitarle la cabeza A quitarlo Entonces Cuando ya llegué A la iglesia Guardé la hacha Y hablé con el director Le digo Mire Este jovencito El diablo Quiere hacerlo fracasar En su vida ministerial Y a esta niña Pasmada Porque hay niñas Que son bien pasmadas Que son inteligentes En los estudios Pero para el amor Son Entonces Me duele el cuello No es que me duele el cuello Aquí por eso vuelvo A ver para acá Mire Le dije A ellas Satanás También las quiere hacer Fracasar Deme un ame a las mujeres Si usted volviera a nacer Usted se casara a los 19 años Otra vez Quedara embarazada a los 16 Diga ni bruta Diga exprese Saque, saque ¿Ah? Esto es verdad Porque Porque fuimos víctimas Inexperiencia Póngale todo lo que sea Entonces Al final Ya yo platiqué con él Le digo Mire La verdad Yo venía con otro panorama Venía indignado Venía celoso Un celo equivocado Yo le voy a pedir Que me lo quite de ahí Que ya no lo quiero más En ese ministerio Y se acabó La misericordia Dios me dio Un mejor panorama Entonces La misericordia A ti te va a dar Un mejor panorama De las cosas Vas a ver Que no vale la pena Destruir tu familia Vas a ver Que no vale la pena Faltarle así al respeto A tus padres No vale la pena Dejar manchado El nombre De la iglesia Por tus cosas Que quieres hacer O sea Uno medita La misericordia Te dice No, no vale la pena ¿Cómo le voy a hacer eso Yo a mis suegros? ¿Cómo le voy a hacer Yo eso a mi esposa? ¿Cómo le voy a hacer eso A mi esposo? O sea No voy a bajar La cacerola La voy a guardar No, ¿cómo se lo voy a La misericordia? ¿Sí? Pero fíjense Ellos Decían Ellos no le preguntaban Mira ahí Con esto que vas a ofrendar Le podés ayudar a tu papá No, ellos les interesaba El dinero Porque hay religiosos Que lo único que ven Es el dinero Por eso mis amados Hemos conocido Cinco errores De un religioso Espero Que si usted se ve En alguno de ellos Sálgase Y conviértase En aquellos que busca a Jesús Adoradores En espíritu y en verdad Démosle un aplauso al Señor Gracias Señor por su palabra Gracias Espíritu Santo Por haber dirigido este sermón Pedimos Padre que Aquel que ha venido Con un corazón de discípulo Haya podido tesorar Confirmar Mi Dios O sentir el redarguir De lo que hoy Tratamos de predicar Señor De identificar Esos cuatro o cinco errores De esas personas Que solo llegaron Al ministerio del Señor A criticar A ver Las cosas De forma Y no de fondo Señor por eso Quisiéramos que a nosotros Tu rebaño Señor Nos mantenga siempre En ese camino Del verdadero Evangelio Alejado Alejado mi Dios De la religiosidad vana Alejado de ese montón De dogmas Y mandamientos Tan errados Señor Que realmente eso No nos hace Ni más espirituales Ni más pecadores Ahora quisiéramos decirle Música 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 Música